17 de enero Chavales 17 de enero Chaka Click y Galax Kill en Toledo Eso luego lo montan y tal Eh chavales, si queréis camisar Aquí a 20 pesos Y si soy de Toledo, pues si 17 Irá a ver a mis compadres de la Chaka Click y Galax Kill Más te valen, con 8 euros Entra gratis, papá Chavales 17 de enero, Chaka Click y Galax Kill Yo soy de Toledo Oye, el 17 de enero Chaka Click y Galax Kill Oye, 17 de enero No vayas tronco en Toledo Oye, el 17 de enero Y ahora prendan poco a Dukelli Vale Chavales, 17 de enero Chaka Click y Galax Kill Te matamos, hijo de puta. Te matamos. Bien, 17 de enero. Echad un clic, 17 de enero, Toledo. Llega la gente. ¿Estáis radio aquí? Toledo, clico. Oye, Jacinto, el 17 de enero. Chacal kill, chacal kill y caras, clic.